¡Suscríbete! Y nada, voy a ir a Support con Blizzcrank otra vez para hinchar las pelotas Y nada, vamos a ver que sale con esto, a ver que tenemos en contra Poppy Jungla, Katarina Mid ¿O es Garen Support o es Lee Sin Support? Supongo que Lee Sin, o sea, ya me pasó una vez que me tocó contra un Garen Support Y era cualquier cagada, pero es más probable que sea Lee Sin Support Porque va con Ignite y el Garen con TP, pero bueno Se puede esperar cualquier cosa de la gente, la verdad, no me sorprende nada Así que bueno, vamos a ver que pasa con esta cosa Eh Lel Ay no 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 sé que esa popi fue muy WTF lo que hizo ¡Farmea bien, hijo de mil putas! Voy a poner en esta puteada para cuando veas el video Veas que te estoy puteando porque le pifias las hits Concha tu madre Jejejeje LOL Che, estoy caseando mucho para hacer el support, pero bueno Jejejeje Ah, ese Lee Sin Pues aquí abajo Voy 4-0 Eh Nada que ver Pero bueno Están haciendo cualquier cosa a los de bot Ahí me... Le tira Ignite al... Jejejejeje Mira, yo que estaba puteando a los que hacen burla, mira Este es mi... Coso sub 4-5-2 está haciendo lo que no me gusta que la gente haga Pero bueno, no importa porque... Es puto Jejejeje Y no, seguro va a ver este video y va a ver... Y voy a poner los insultos Para que vea que lo insulto Para que vea que lo insulto A todo esto yo me estoy subiendo, maximizando la E Creo que es una pelotudez, pero no, no La verdad no se bien que... Que hay que subirle al... Al coso este... Al coso este... Jejejeje Sigo haciendo... Sigo haciendo las kills yo... O sea... Nooo... Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Dale, vení Se quede muy listillo este, ah El Lee Sin A ver como van de farm La Vayne... Va a 40... Bien... Por lo menos va mejor que la Vayne... Aunque va para el culo... Pero bueno... Dale, dale, tirate, tirate... Miedo... Ay, pero pegale el otro que le quedaba... Jajajajaja Yo, ya me parece que están trolleando... Pero... Pero bueno... Básicamente... Esto es... Una violación en bot... Muy bien... Está todo perfecto... Me voy 5-0-3... Eso no es... Ese corre de... 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 Concha... De... De... De support... De... 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 ¡Corran! ¡Corran! ¡Dale! ¡Penta! ¡Penta! ¡Dale! 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 ¡No lo vamos a matar! Muy bien ¿Por qué me agarras, boludo? ¿Por qué me agarras? ¿Moriste, culiado? ¡Reduro! ¡Dale, que ya se hizo re larga! ¡Muy bien, 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 bien! ¡Dale, dale! ¡Giremos! ¡Eso es, carajo! ¡Triple kill! ¡De nada! ¡Dale, ataque, ya me pudrí! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Ajajajaja! ¡Lelelelelala! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Ay, nos va a mandar a la verga! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Sí, porque tienes ángel. Qué ojete que tienes a Vayne. Por eso digo que no, no tiene ojete. Bueno, ya. Ganemos. Muy bien, muy bien. Vamos. Yes, yes. Oh, bueno. No puedo hacer ni un KS, carajo. OP, OP. Bien, carajo. Me toca cada pete. Bueno, GG, motherfuckers. Bueno, muy buena partida para empezar con esta serie de Murfeando Enlace. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. E. M. M. ¡Suscríbete al canal!